¡Gepesín! ¡Gepesín! Espera que me estoy vistiendo Aquí hay tanta cosa para vestirse Me estoy vistiendo Me estoy vistiendo Cuidado que la están peinando, que me decían de pequeño Y fíjate como me he quedado ¿Cómo que la están peinando? La están peinando, es como que no tengas prisa Se me estaba empalando las gafas Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos Nuevamente fútbol, nuevamente premias ¿Con qué jugamos? No podía ser de otra manera que empezáramos ¡Otra vez! ¡Con la Real Sociedad! ¡Ganar el palombo! ¡Los plomos de semana! Bueno, pues nada A quitar esto Pues aquí estamos otra vez Y ya tenía ganas de hacer estas cosas La alineación ¿Te vas a acordar de poner los muñecos en sus lugares respectivos? Sí, claro, sí, por supuesto Estoy comiendo chicle, perdonen ustedes Pero es que ya me lo voy a dejar hasta el final Bueno, vamos a empezar con la alineación Venga, 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 venga A ver, súrteme, súrteme Esto es jugar a ser pitoniso Adivino Porque no tenemos ni Cero referencias Solo tengo la convocatoria La convocatoria Sabemos que Rubén García no puede jugar Está sancionado por tarjetas Eso ya lo sabíamos Sabemos que Barja está lesionado Como casi siempre Pobre Kike siempre le pasa algo Cuando se recupera la rodilla Le da la apendicitis Y luego lo sé qué Luego el coronavirus Y luego el coronavirus Y no sé qué muscular Vale Kike Barja y Robert Ibáñez Bajas por lesión Chimi Ávila Que ayer dijo el Nuestro míster El señor Yago Arrasate Que no cuenta con él Para los 11 partidos que quedan O sea, que no va a jugar el Chimi Ávila Dejad de preguntármelo por Instagram No va a jugar Jugará en septiembre Y si juegas el último partido Para los 5 minutos solteros y casas Venga, Chimi, sal Para ver si te vendemos No, no creo que pase eso No creo que pase eso Pero Pero él no va a jugar El Chimi no va a jugar Me va a quitar esto Porque es que ya Ni veo de cerca ni de lejos Bueno Sabiendo que tenemos esas bajas Vamos a empezar Ha entrado Moncayolo en la convocatoria Ha entrado Farnley en la convocatoria Vamos a ver qué pasa Vamos a empezar con la portería Que ahí tenemos una duda Me va a quitar esto Porque esto es difícil Vamos a ver A ver, súrteme con esa portería Vamos a ver Si De alguna manera Seguimos lo que ha hecho Yago Arrasate Y vemos lo que pasó En el último partido ¿Qué pasó? Sergio Herrera estaba sancionado Cierto es Pero jugó Rubén Contra el español Este año ¿Quién ha empezado jugando la temporada Hasta que se lesionó Getafe? Rubén Sergio Herrera Buen portero Portero de futuro No sé Es raro pensar Que Rubén Vaya a ser el titular mañana Y encima no le vamos a renovar Porque Erra Erra Pero Yo creo Yo creo Que por coherencia Por lógica Y si yo fuera Yago Lo que haría estos 11 partidos Sería alternar porteros Fijaos en lo que estoy diciendo Alternar porteros Creo que no van a jugar El mismo portero Los 11 partidos Creo que va a haber cambios Entonces Creo que mañana Como es un primer partido raro Extraño y tal Va a apostar por la veteranía Y va a poner a Rubén No tengo ni idea Pero es lo que yo haría No es imposible saberlo Supongo que Yagoa lo sabrá Pero es difícil saber Lateral derecho No tenemos otro En principio Bueno recordemos que Ron Caglia Ha jugado un partido Y no lo ha hecho mal Pese a toda la Caterva de haters Que existe por ahí Yo también odio A Facundo Ron Caglia Va a jugar Nacho Vidal En la parte izquierda Ojo a nuestro amigo Antonio Latorre Que no Que no va a jugar Que va a jugar Nuestro querido amigo Caballo Loco Pervis Estupiñán Me olvidan los nombres De los jugadores Un obligado Un obligado La defensa Yo creo que Yagoa Va a apostar Por lo que estaba haciendo Habitualmente Es decir Nuestro querido Pelocho Aridane Y David García Creo que va a ser Ojo con la posibilidad De que entre Unai Pero en principio Si el becario está de resaca Detrás de la cámara No lo veis Está musitando Como una rata Así Se le cae la cabeza La gorra No, no, no Si ayer ni salí Ni salió Temprano Si, si Ha despertado A las 6 de la mañana Se ha despertado No sabía donde estaba Bueno Ahí viene un poquito El kit de la cuestión Yo creo que hay dos Pivotes inamovibles Ojer Brasana Creo que esos dos Brasana Sabemos que es el nuevo amor Del becario El año pasado era Sergio Herrera Este año es Darko Brasana Darkito Darkito Esos dos creo que van a jugar De doble pivote Y ojo que no haya un tribote Luego voy a eso Ojer Darko Fernando Torres Fernando Torres Iba a decir Roberto Torres por la derecha Fernando Torres se retiró el hombre ya Roberto Torres por la derecha Y ahí es donde yo ya empiezo Yo no lo sé Muy bien Muy bien Vale Yo creo que va a haber un tribote Yo creo que va a jugar Íñigo Pérez Íñigo Pérez Ojer Brasana En el centro Roberto Torres a la derecha Nuestro querido amigo José Arnaiz A la izquierda Y Enrique el odiado gallego De delantero Solo Solo Ahí lo dejo La voy a repetir rápida Adrián nada Adrián Yo lo pondría Aquí Nuestro querido cacho Si pongo Adrián Igual Tengo llamadas ahí Rubén Nacho Vidal Aridane David García Estupiñán Ojer Íñigo Brasanax En un triángulo Roberto Torres a la derecha José Arnaiz A la izquierda Y nuestro querido Odiado Enrique gallego En la punta de la alba Variantes Puede ser que No juegue con un Suntribote Y que juegue Adrián En vez de Íñigo Pérez Que juegue con un Doble pivote Que sea Ojer Brasanax Y dos delanteros O un media punta Como podría ser Adrián Y un 9 de referencia Como puede ser Enrique gallego Más variantes No se me ocurren Muchas más Puede que entre Una y García En vez de Aridane O en vez de David García Podría ser Arriba Hay poco más Hay poco más Porque no tenemos Ibañez No hay Barja No hay Esto Podría ser Que entre Antonio Latorre De extremo izquierdo Ojo también a eso Que no juegue Arnaiz O que juegue Arnaiz Más centrado Antonio Latorre Como hizo en Sevilla Con cuidado con Portu En la derecha Que juegue de segundo O de falso extremo Como doble lateral Podría ser otra posibilidad No me parece mal Estando Y este gallego Con Marc Arriba No Dos arriba Yo creo que La Real Sociedad Tiene mucho centro del campo Muchos jugadores Muy 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 asociativos Merino Yo creo que es un Yo creo que hay que poner Un tribote Para mí Creo que Tiene que armarse bien En el centro Intentar controlar Los laterales O sea los extremos Y a partir de ahí Vemos que pasa Para la Real Sociedad Bueno Otra vez No voy a explicar otra vez La Real Sociedad Cuidado con las faltas De Odega Que nos ha metido En todos los partidos En todos O sea Ya va a ser la maldición De Odega Entonces Vamos a ver Odega solo le mete Las faltas a la Asuna Vamos a intentar ¿Eh? Poner una barrera De once No sé Quiero decir Nos ha metido Una vez por un palo La otra vez por otro palo Una vez a Rubén La otra a Sergio Herrera Hay que tener cuidado Con Odega Hay que tener cuidado Odega es la parte fundamental De la Real Sociedad ¿Vale? Se mueve muy bien Entre líneas Es un tío muy complicado De marcar Y es el que da juego ¿Vale? Alessandro Isaac El delantero Está en racha No sé si jugará Isaac Jugará Julián José Miquel Merino Bueno Es un Para mí Me encanta Portu Me parece que es un equipazo ¿Eh? Me parece que es un equipazo Lo mires por donde lo mires La Real Sociedad ¿Va a ser complicado? Sí ¿Tenemos posibilidades? No tengo ni puta idea No lo sé Quiero decir Es imposible hacer Esto es como si jugara Es una de repente El primer partido Amistoso de pretemporada Pero en vez de eso Es el partido Ya por los puntos Es muy difícil He estado viendo Ayer estuve viendo un poco El Getafe Granada-Getafe Madre del amor Hermoso que eso es Una falta cada 33 segundos Pero literal O sea Y luego el Bordalás Se queja No es que yo Yo soy un jugador limpio Un entrenador Ah que está contando Bordalás O sea Y con eso lo unes a Diego Martínez Y fue ayer la Vamos Más aburrido no podía ser Es muy complicado El saber que va a pasar Muy complicado Entonces Yo Voy a seguir mi línea De persona totalmente mediocre Asustadiza y cobarde Y me voy a ir Con una X Resultado Un triste Irracano 0-0 No Becario Ya sé que no estás presentable para salir Pero tienes que salir A ti tu resultado Entonces Vas a tener que O sales O te acicalas rápido Porque te voy a dar paso en breve Entonces Déjame Me disfrazo Os voy a Os voy a dejar El becario Con esta camisa no puedo salir Porque es amarilla El becario de resaca Se está preparando Se está poniendo ahí No sé qué Entonces Vamos a ver cuál es su resultado El otro día No sé qué dijeron Cabeza blanca y cacho Ojo Ojo Becario De resaca Que va de un espía Un espía ruso Calucado Estoy tapando Le besito Es por el coronavirus Sí, el coronavirus Es por el coronavirus Ahí estuviste por ahí de mambo Y a saber con quién estuviste Bueno Mis queridos rojillos Yo no voy a ser cobarde No, no 0-1 0-1 a gol ¿De quién? De Chibi No, no, no Fíjate que se lo voy a regalar Fíjate A Gallego Se va a inaugurar Primer partido Primera entrada Pum Gol Gallego Ya ha jugado Ya ha jugado No, bueno Pero de regreso Lo van a poner titular Y nos va a regalar el gol A mí me gusta A mí me gusta A mí sí me gusta La gente lo odia No sé por qué Extraña razón La gente tiene una manía Muy, muy Muy terrible ¿Pero tanto crees que odio así? Odio no Pero la gente dice que es muy malo Que es un paquete Que no sé qué En realidad es que lleva dos partidos No, o uno más O cuatro o cinco Pero vamos a ver Si fuera Maradona No vendría a Sassuna Vamos a ver A mí sí me gusta Le tengo fe Centrón Nada más que afloje el cuerpo Y yo sí le tengo fe Vamos a ver qué pasa Cómo están los jugadores A nivel físico Como a Sassuna Si de verdad están con un puntito Como yo creo que están Que Sassuna está muy fuerte físicamente Bueno Puede ser Puede ser que demos la sorpresa Pero va a ser muy complicado Es un campo muy complicado Donde ya hemos perdido este año en Copa Estábamos ahí arriba El día de la lluvia Oye, qué besito Y si nos vamos ¿No se puede ir? A San Sebastián no puede ir No puede salir de la provincia Ah, es que todavía no se puede Olvidar No, por poder O sea, quiere decir Vamos, no te va a parar nadie Pero vamos Estabas infringiendo todas las normas Pero digo que mi tía Chuchita Tiene un Que tiene coronavirus Que tiene coronavirus Ojo con el puto coronavirus Que llevamos tres días seguidos Consecutivos con muertos en Navarra Ojo, no relajéis Mascarilla En serio lo digo El miércoles Contra elético de Madrid No vayáis a hacer Recibimiento al equipo No vayáis Ya sé que vais a ir Pero no deberíamos ir ¿Vale? Entonces Bueno, pues yo Creo que sería un buen Un buen resultado Un empate Sacar un punto Sobre todo Me gustaría que Sasuna Coja un poquito Poso Como decía ayer Yagoba Que vuelva a la parte competitiva ¿No? A ese espíritu competitivo Que Sasuna Que es difícil ganarle Que aunque vaya mal Como en Sevilla Con uno abajo Con dos cero Bueno Supo remontar Sacar ahí Al final perdimos Como siempre Pero por lo menos Somos competitivos Entonces Creo que ese seño De este año de calidad Sasuna Creo que no se puede perder Enfrente de una realidad Que va a ser una incógnita ¿Vale? Ojalá sea Un equipo que No se haya preocupado Tanto del físico Más allá De ser un equipo Más combinativo Y que nosotros Con el físico Seamos capaces De ahogarles De asfixiarles Y no dejarles jugar Si están acertados Será difícil ¿Vale? En la convocatoria Ya para acabar Han entrado Dos chicos de filial Aymar Oroz Que ya hablamos de él Que entra en la primera convocatoria En primera edición Y Javi Martínez Que también creo En primera edición Creo que es la primera vez Que entra también Y veremos A ver Con cinco cambios Y bueno No descartemos Que tengan opciones Lo veo complicado Lo veo complicado Pero bueno ¿Y qué más? Que vamos a estrenar camiseta Que no llevamos Quirolbet Por aquello De la ley esa No es de la ley Porque se podría No sé por qué Están en razón Osasuna ha decidido No llevarlo No sé si va a ser Solo con ese partido Van a ser más En realidad La comunicación Ha sido mala Porque ponen Hay tres fotos en Twitter No explican Si es solo para este partido Si no Pone una camiseta Que está al revés Un poquito confuso ¿Eh? Un poquito confuso ¿No? ¿No te pareció confuso A ti Becario? No, no Yo pensé que era Alguna idea De algún rojillo Que la hizo ahí En su casa Así más El otro día Grabamos un vídeo Sobre la camiseta La publicidad y tal Entonces vamos a hacer Un anexo ¿Eh? Un extra Y ahí vamos a mandar Alguna recomendación A ver si os gusta Nuestra recomendación Y nada más Que viva el fútbol Que viva la vuelta Que bienvenidos al mundo Post-coronavirus Que no sabemos Qué va a esperar Que me da mucho asco Los comentaristas De la liga Tapando Lo que dicen Los jugadores Bajando los micrófonos De ambiente Dejar escuchar Lo que dicen Y si se cagan En la puta Pues que se caguen Que no podemos Ser tan políticamente Correctos Pondiendo Me parece patético Pero bueno Pues nada Que ojalá Dentro de poco Nos dejen ir a los campos Pese a que nosotros No podamos ir Y que consigamos Venirnos de San Sebastián Con algún puntito O si es posible Con los tres Así que nada Vamos a las una Volvemos Aquí estamos otra vez A por ellas Joder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!